Piénsalo dos veces, ¡sale! Piénsalo, piensa que quizás, nunca sabrás, hijo de perra, ¿por qué te han dado muerte? Piénsalo, piensa que quizás, nunca sabrás, hijo de perra, ¿por qué te han dado muerte? Piénsalo, piensa que quizás, nunca sabrás, ¿por qué te han dado muerte? Piénsalo, piensa que quizás, nunca sabrás, hijo de perra, ¿por qué te han dado muerte? Piénsalo, piensa que quizás, nunca sabrás, hijo de perra, ¿por qué te han dado muerte? Piénsalo, piensa que quizás, nunca sabrás, hijo de perra, ¿por qué te han dado muerte?